Nosotros vamos a seguir trabajando más duro que nunca, para seguir en forma, para estar bien cuando vuelva la competición. Tenemos un buen grupo y lo único es que queremos tener buenos resultados. Por eso trabajamos al diario y por eso vamos a intentar mejorar porque hay muchas cosas que mejorar. El grupo demuestra carácter para volver en situaciones muy complicadas. Hay que seguir así, pero intentar no llegar a estas situaciones también. Nosotros lo que queremos es sumar puntos y hasta que el hábito pide final vamos a seguir luchando. Nosotros somos conscientes de que hay muchas cosas que mejorar. Eso es importante saberlo y reconocerlo. Hay que encajar menos goles, los números están ahí y no hace falta decirlo, lo vemos y todo el mundo lo ve. Pero encajar menos goles eso es una consecuencia. Hay muchas cosas para llegar a encajar menos goles y en eso vamos a trabajar. Yo he llegado hace poco, pero he notado que la afición cuando ve, cuando nota que el jugador da todo, pues anima. Y por eso últimamente hemos conseguido sacar puntos últimos minutos, porque la afición ha visto que el equipo quería, que el equipo quería, que el equipo trabajaba, entonces nos ha animado. Y gracias a ellos hemos conseguido un punto ahora, uno contra el Mallorca, otro contra el Atleti Bilbao. Todos los campos son complicados, todos los partidos son difíciles. Lo podemos comprobar, no hace falta que lo digan. Así que sabemos que vamos a sufrir, ellos también van a sufrir y vamos a intentar ganar. No soy yo el que tiene que juzgar si me he adaptado rápido o no, pero la verdad que aquí estoy muy contento. Los compañeros también me han recibido muy bien, el club y toda la gente. Yo lo que intento hacer es trabajar y prepararme para rendir lo mejor posible.